Hola amigos del canal Rando, si no estáis suscritos, os estaremos pegando. Y hablando de peleas, hoy tenemos un nuevo juego ambiente pelea, duble trapao. Que no es tan absurdo, se ve ningún dragón. Oye Kili, ahora que estoy pensando, ¿sabes cuál es el golpe más potente del duble dragón? Nada, ¿no? No, no sé. ¡El juego! A ver que... Si no tiene nada, es que miseria. Hay que joderse. Bueno, vamos a ver el juego al detalle. Aquí tenemos al pimpinero, que mientras secuestran a su novia, el tío está en un garaje tuneando el coche. Así estás soltero, gordo, menos tuning y más hacerle caso a la mujer. Coño. Venga, vamos. Venga, vamos a darnos de hostias. Venga, dale, pimpinero. Ahí, muy bien. ¿Pero qué estás haciendo, Pini? En la vida real no puedes lanzar enemigos por el aire a varios metros de distancia. ¡Zasca! Cuidado con esa pared, pimpinero, que no te agarre tu primo el caldo. A ver, hijos de puta. Ha caído una puta ya, hostia. Acaban con tu puta madre, cabrones. Mal follados. ¿Qué? ¿Qué dices tú, gilipollas? Pues dentro del juego también. Venga, pimpinero, dale la paliza de las gafas raras. Pimpinero, usa el codo, que tiene un imán que atrae a los enemigos. ¡Realismo! Venga, pimpinero, ahora vamos a hacer que los enemigos se suiciden. Venga, tira para lateral. Venga, ¿ves? Caen solos. Esto es una inteligencia artificial como Dios manda. Es que ya no se hacen juegos como los de antes, coño. Venga, pimpinero, ya hemos llegado al final del juego. Qué tranquilito. Venga, dale un beso a la chavala. Jejeje. Sí, que te piensas tú que va a ser tan fácil. ¡Ah, pimpinero! ¡Que nunca seas aquí! ¿Qué te crees, que te voy a dejar solo con la cordonilla? ¡Ah, pimpinero! ¡Qué te crees que te voy a dejar solo con la cordonilla ahí para el que te clima! ¡Chavala! ¡Me lo he ganado! ¡Sí, sí! ¡Pfff! ¡Hasta la caja con lo vivo pimpinero! ¡¿Dónde? ¡Mira, mira ahí, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 ¡Ea! O como siempre, la chavala... ¡Si es que me encanta! ¡Si es que todo se vea muy mejor! ¿Por qué coño sale Mr. T? ¿Y por qué sale el hijo bastardo de Mr. T y Hulk? Los enemigos son todos iguales, pero cambian de color. Con el color diferente, son más fuertes. Esto es discriminación por colores. ¡Racismo! ¿Por qué coño tienen los brazos más grandes que las piernas? ¡Es que en los gimnasios no hay bicicletas! ¿Por qué se le puede ganar a todo el mundo a jodazos? ¿Y por qué si te quedas arriba o abajo dando hostias, los enemigos van directos a tus puños? ¿Y cómo es que se mueven las estatuas? ¿No son de piedra o son hombres de estatuas de estos de retiro que están ahí tocando los cojones? ¿Y por qué al final los hermanos se pelean por la misma tía? ¡Coño, que se la pinchen los dos a la vez un trío! ¡Si está todo inventado! ¡Coño, que se la pinchen los dos a la vez! ¡Coño, que se la pinchen los dos a la vez! ¡Coño, que se la pinchen los dos a la vez! Gracias.